Felipe Gurrola Ramírez, mando especial para la seguridad en Michoacán, reconoció que el reto en el estado sigue siendo la inseguridad generada por la delincuencia organizada. Por ello, llamó a redoblar esfuerzos durante la inauguración de las instalaciones militares de infantería en el municipio de Cualcomán. El 65 Batallón de Infantería contará con 500 elementos que serán desplegados en la región que es un nudo de comunicación entre Jalisco y Colima. Por ello, la necesidad de reforzar la seguridad para abatir los delitos de homicidio y secuestro que más afecta a la región. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.